Buen día, buenas noches, no sé, donde sea que estés, cuando lo estés mirando. Seguirlo bienvenido a mi canal, yo soy TommyGames, tu AmphreyTibane, y el día de hoy nos encontramos en un tutorial para Discord. La verdad que yo no me olvido de hacer un video, obviamente, solo son las 11 de la noche del jueves. Pero bueno, el día de hoy les vengo a enseñar un video facilito, donde les enseño a hacer carpetas. Y algunos como pequeños tips, llamémoslos, de cosas que la gente no sabe que puedes hacer con las carpetas, en realidad. Así que bueno, eso está bueno. Así que vamos a ello. Bueno, como ven, acá tenemos nuestras carpetas, digo, nuestros servidores. Entonces, para hacer carpetas, yo ya tengo unas cuantas. Entonces, agarramos un servidor y lo ponemos arriba del otro. Y como verán, se pone como en esta manera rara. Entonces, si yo voy a subir el servidor de Chill House, y lo voy a agregar al de Discord Tutorial. Como ven, me queda la carpeta que se agranda cuando hago eso, ¿no? Ahora les voy a enseñar unos pequeños ajustes que se pueden hacer, por ejemplo, para que tenga, en vez de esto, que diga el nombre del, por ejemplo, si es una carpeta de amigos o de cosas. Entonces, vamos a darle clic derecho y vamos a ir a Folder Settings o Configuración de Carpeta, ¿no? Y acá, lo que vamos a poner es el nombre. Por ejemplo, vamos a poner DT. Eh, o Cosas Tommy. Cosas Tommy. ¿No? Entonces después, si queremos, le damos a Guardar. Y ahora, cuando pasamos el mouse por arriba, nos va a aparecer que se llama Cosas Tommy. Bueno, también hay otra opción que si le damos clic derecho a Folder Settings, y le cambiamos el color, por ejemplo, si yo quiero poner FFF, le doy a Listo. Como ven, ahora la carpetita esta aparece en amarillo, digo, en blanco. Pero si le cambio el color a rosa, aparece en rosa. Y eso está bueno, porque, eh, lo ven a ver ahora, si yo le pongo un tono blanco, o le pones un tono de cualquier color, cuando está cerrado, Tiene como un poquito el tono del color. En ese caso el blanco no se aprecia, pero con el verde lo podemos ver. Por ejemplo, como queda verde el cuadradito. O por ejemplo, rojo y amarillo, o violetita, o verde. Eh, sí, así es como lo hago. Para deshacerse una carpeta, uno lo que hace es agarra un servidor, lo saca, Y después tiene que sacar el otro servidor, o la cantidad de servidores que tenga, hasta el punto donde no quedan servidores. Y ahí se deshace. Eh, eso es todo por este pequeño video. Ahora les quiero comentar algo. Eh, mi amigo Crater, el creador de la web de Portal Mi Bot, Eh, ahora está, tiene que renovar el, el dominio de, y el web hosting del, del, del portal, ¿no? Y, eso es una plata, y, yo no pido que donen, ni nada. Entonces, eh, lo que les pido es que vayan al portal Mi Bot, sin Adblocker. No, así es como se les va a ver. Esto es una skin, yo, eso saqué. No sé si yo lo rompí el coso, porque ahora no me cargan los anuncios a mí. Pero si a ustedes les aparece la página así, no usen un Adblocker, por favor. Y ven un anuncio, como este. Denle click. Y esto lo que les, lo que hace es le va a dar un pequeño ingreso a Crater para poder mantener la web. Eh, no, no le den mil clicks, porque si no se des, no, no, se vuelven no válidos a la larga. Entonces, él no obtiene dinero para mantener la web. Y él dijo, que si llega a cierto punto, eh, puede ser que haya un sorteo. Pero yo ya voy a crear algo, donde si vos aportás, vas acá y decís tu nombre, eh, tipo tu país. Y yo lo voy a comprobar, y después les voy a dar un rol exclusivo para esas personas, que va a ser otro rol, que no va a ser el VIP. Así que si quieren, si andan interesados en ayudar a Crater, no económicamente, pero de alguna manera sí. Y denle click al anuncio. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like, compartirlo, darle, eh, no sé. Activen la campanita, que solo un 20% de mis suscriptores tienen la campanita activada. Así se enteran de cuando subo videos cada vez. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.